El hombre está, no en el centro, esto no interesa, el centro es para pintar la cruz, el hombre está equidistante, esto quiere decir, viene de lejos, va muy lejos, es hermano y contemporáneo de Saturno o de la galaxia de Andrómeda, de lo que quieran llamar. El hombre está ahí y lo ocupa todo, la inteligencia, la noosfera, no precisamente el hombre que soy yo ni la humanidad que somos nosotros, sino el hombre de alguna manera, lo racional, montado sobre lo animal, es la explicación de la cruz del cosmos. Así pues, primera idea de hoy, que he dicho que será muy disperso, pero que hace falta que sepamos que está aquí, esta lección había que darla a un sopena y a trueque de hacerse uno antipático, pero hay que darla. Morren, el primero que hay que tener en cuenta, el hombre hasta ahora, desgraciadamente, ha sido insular, y como no lo es, estaba equivocado. Ahora, hacemos un gran esfuerzo y un gran descubrimiento actualmente, y es que pasamos a peninsulares, decimos, sí, tenemos un cordón, un raíz que nos lleva hasta la luna, que es verdad, o hasta Saturno, aunque sea sin habitantes, digo, sin habitantes el soyuz que vaya, pero vamos, ya, Marte también está al alcance, ya tenemos un ismo que nos une al continente. Y dice Morren, bien, viviremos una temporada como peninsulares, ya no insulares, sino peninsulares, pero el hombre debe saber que no es peninsular tampoco, que es continental. Todo el continente de la creación está en el hombre, y él es hijo y solidario de todo este continente. No lo puede olvidar el hombre. Para unir a Morren con otro gran pensador, voy a hablar enseguida de Conrad Lorenz, que todos conocen bien. Si el hombre es insular, es dueño de su isla, como Robinson, por ejemplo. Ustedes tienen aquí un paisano que es Marañón, que estudió al hombre insular, y nos pone perdidos a los insulares. El hombre insular es un hombre muy feliz en su isla, como la isla es pequeña, todo el mundo le conoce, el triunfo es muy fácil, y si sale de la isla, el pobre, pues, viene comido por la inmensidad del continente. Es la descripción del hombre. Marañón acertó. Nosotros somos insulares, todos, todos. La Tierra es una isla. Y nos lanzan por ahí y nos perdemos, porque todavía no tenemos experiencia. El triunfo en la Tierra es fácil, como sería en Venus, como sería a cuatro mil millones de años luz de aquí. Y hay que darnos cuenta de que sí, de que no somos insulares. Si lo fuéramos, la isla es nuestra, y hacemos de la isla lo que queremos, y nadie nos pide cuentas. Y como hemos hecho de la isla lo que queremos, ha resultado que el hombre insular se ha cargado el aire, que ya es irrespirable, se ha cargado el mar, que ya es por lo menos imposible de bañarse, se ha cargado el pensamiento, que lo ha destruido de mil maneras, reduciéndolo a insular, se ha cargado el saber, pues lo ha hecho de especialistas sin conexión con las otras islas, etc. ¿Ven lo que es insular? Si uno vive en la isla y sabe que está en una isla, se podrá salvar. Si uno vive en la isla y no sabe que está en la isla, sino que cree que la isla es todo el mundo, esto no se salva. Aquí están los siete pecados, los ocho pecados capitales de Lorenz. El hombre insular es responsable de la superpoblación. Como es dueño de la isla, la ha superpoblado. ¿Y qué pasa? Ya no cabemos. Segundo, es responsable de la asolación del espacio vital. El espacio vital lo hemos asolado y desolado. No hay forma de vivir en nuestro espacio. Es responsable de la carrera de competición consigo mismo. Esto está demostrado hoy, por ejemplo, en el campo de la política. La competición es tan monstruosa que hace imposible toda verdadera profundización. Hay que ir a mantener el puesto o asegurárselo, aunque sea diciendo mentiras, aunque sea manteniendo o consintiendo cosas que no pueden consentirse. La carrera de competición consigo mismo. El hombre debería competir con otras islas, con otros continentes, pero no consigo mismo. Cuarto, la muerte por cremación del sentimiento. El hombre ha cremado sus sentimientos. Se está haciendo insensible. Se está muriendo, claro. El hombre no muere cuando muere, el hombre muere cuando se quema, cuando ya no tiene interior. Quinto, la degeneración genética. De esto hablaremos enseguida con Grouchy, los nuevos primaliones. La degeneración genética, la humanidad degenera. Sexto, la ruptura de la tradición. El hombre no es hijo de nadie. ¿Lo ven al hombre insular de que ha hablado? No es hijo de nadie. Empezó consigo. Mi padre, Adán. Y antes no había nada. Es un orgulloso insular o isleño. ¿Cómo que antes de Adán no había nada? Séptimo, la endo... No, sexto, sí, la ruptura de la tradición. Séptimo, la endoctrinación. Esta palabra de endoctrinar no se dice tanto en castellano, pero endoctrinar es lo contrario de adoctrinar. Adoctrinar es enseñar la verdad que uno desconoce. Y endoctrinar es enseñar el error que uno desconoce. Y lo estamos haciendo. Engañamos y nos engañamos. Es lo mismo que evolución e involución. Evolución es desenrollar. Involucionar es enrollar. Volver atrás. Bueno, pues, endoctrinar se dice mucho hoy en Europa y hay que tener en cuenta esta palabra porque se nos endoctrina mucho. Lo que dicen comer el coco por aquí en las generaciones nuevas. Esto es endoctrinar. Meter ideas falsas, equivocadas o cortas, no necesariamente equivocadas, en la cabeza de uno. Y octavo, la carrera de las armas atómicas que hacen que la vida sea imposible y viva bajo el terror constantemente. Bueno, pues, los ocho pecados capitales de Conrad Lorenz son los pecados capitales del hombre insular. Fíjense, el hecho solo de haber creído que somos dueños del mundo y que el mundo es nuestro mundo, ha llevado a que el hombre se destruya a sí mismo. Nos damos cuenta de lo que significa esto. Para todo humanismo esto es fundamental. Y esto es lo que se cuenta en Europa actualmente. Por lo visto, el hombre no se muere solamente cuando se mata, sino cuando se quema. Eso ya lo he dicho antes. Segundo, por lo visto, el hombre no muere solamente cuando le engañan diciéndole mentiras, sino cuando le engañan no diciéndole toda la verdad. Eso es tremendo. Aquí está, por ejemplo. Si el hombre se muere por insular, no es insular el hombre, si lo es, en realidad estamos ahora mismo constituyendo una isla aquí en Madrid. Estamos nosotros en una isla. No es verdad que somos insulares, sí lo somos, pero no es toda la verdad. Es lo que he dicho tantas veces. Es verdad que yo tengo tres años. Sí, sí, es verdad que tengo tres años, pero no es toda la verdad. Y si yo voy por el mundo diciendo que tengo tres años, muy pronto me llevarán embustero y puede hacerme mucho daño la mentira. Y no digo mentiras, digo la verdad. Tengo tres años, pero no la digo toda. El hombre va descubriendo que no le mata solamente el error, sino la verdad incompleta. El hecho de haber creído que la tierra es nuestra, que somos los dueños de la tierra y que no nos importa nada más, esto nos mata. El hombre que dice yo puedo verter mis desperdicios en el río y el de abajo, como el lobo y la oveja, el de abajo que se los coma, este hombre se envenena a sí mismo. Esto ha de saber el hombre que no es insular. Envenenar el agua del río, la beberás más abajo tú mismo, aunque la envenenes en la cima de la montaña. Eso es fundamental. El aire, lo estamos haciendo todo, escupimos, ensuciamos el aire, lo respiramos de alguna manera, el aire que hemos ensuciado. Ahora nos damos cuenta por primera vez que no somos insulares, ni que el que escupe al cielo en la cara le cabe. Hay que enterarse. No se puede jugar con el aire, ni con el mar, ni con la montaña, ni con la tierra entera. El hecho de creer que somos insulares y que cada uno cuida de su parcela es mortal para el hombre. El hombre cuida todo el cosmos. Ocupa, por tanto, el centro de las coordenadas. Así, dejemos esta idea. Moren dice que salimos de la insularidad y entramos en la peninsularidad. Pero peninsularidad que hay que vencer también, puesto que no somos ni siquiera peninsulares. Somos más que peninsulares y respondemos, somos responsables de lo que pasa en Marte y en Saturno y a millones de años luz de aquí. En realidad, sucede, segunda idea, que el hombre es un microcosmos. Esta palabra es muy medieval, pero conviene darle una vuelta. En realidad, microcosmos quiere decir que el hombre es el cosmos en abreviación. Digamos un poco de poesía que es muy bueno. La poesía está de capa caída, pero lo está solamente entre los que no son poetas. Los que no son poetas son los insulares. Los no insulares son siempre poetas, pero la poesía es la ciencia de la metáfora. Y la metáfora quiere decir que hay un lugar profundo donde las cosas son hermanas, lo que estoy diciendo. Cuando Dante dice en la Divina Comedia, el verde silencio de la selva, hace una metáfora, ¿verdad? El silencio no es verde. ¿Que no es verde el silencio? Sí, sí. El silencio es verde. El que está en la selva lo sabe. El silencio es verde en la selva. Y cuando tú dices, yo oigo las matemáticas, estás diciendo una gran verdad. Se oyen las matemáticas. Y cuando tú estás diciendo, yo siento que la hierba crece, se siente crecer la hierba. Los sentidos, en algún rincón de nuestro ser, tienen un fondo, una raíz común. Y el hombre también. El hombre es microcosmo, significa que en algún lugar, en algún lugar, para decirlo así, las raíces son comunes. Es la misma raíz. Por eso el hombre es poeta esencialmente. Porque descubre la hermandad de las cosas. El silencio puede ser verde, evidentemente. La música duele a veces, sí, sí, ya lo creo. Y alegra también. El dolor, todo eso es hermano, en el fondo. Hagamos pues un poco de poesía. Estábamos diciendo que el hombre es un pequeño mundo. Eso quiere decir que el hombre es la abreviación del mundo. Es un pequeño mundo, es el mundo condensado. Cuando decimos que un paisaje es un estado de ánimo, esto es muy de pintura y de poesía. Estamos diciendo una verdad. Un paisaje es un estado de ánimo. Objetivamente, además. No solamente que un paisaje has de tener tú el ánimo disponible para entenderlo. No, no. Es que el paisaje es una traducción de un sentimiento humano o suprahumano. Es una traducción indiscutiblemente. El tiempo y el espacio son traducciones del sentimiento. Si nos dijeran ahora mismo, vais a estar aquí sentados durante tres años, ahora mismo nos empieza a doler la silla. Silla que no nos duele porque a nadie se le ocurre pensar que vamos a estar tres años sentados. El tiempo se siente. Si no, la circunstancia no está ahí fuera, está aquí dentro. Un niño se hace una cicatriz en una mano y le dura tres días. Se le hace la misma cicatriz, la misma herida. Un viejo de 80 años le dura tres semanas o tres meses. Donde está el tiempo. Si el hombre pues es hermano de todo el mundo y es la abreviación del mundo y la reducción del mundo, esto quiere decir que el hombre es en síntesis lo que es el mundo en grande. Hacemos la poesía que hemos prometido. Si uno pudiera reducir todos los valles del mundo, los valles floridos en primavera, esta es la poesía, y condensarlos en, así, 20 o 30 centímetros de lado, cada hermosura de una primavera florida en 40.000 valles, apretados los 40.000 valles, así, ¿qué saldría? Es una cara humana, más o menos. En la cara humana está toda la inquietud, la alegría, la vida, el palpitar de primaveras, de hermosuras de valles, de ríos, de mares, de los pájaros. Está todo ahí. El mismo cuerpo humano es síntesis de infinidad de reacciones químicas que se dan dispersas por la naturaleza. Es una condensación, evidentemente. Bueno, pero si resulta que entonces se puede coger la naturaleza de alguna forma y apretada sale una condensación que se acerca al hombre, entonces está dicho que el hombre es un microcosmos. Está dicho en qué sentido es microcosmos y en qué sentido el hombre es responsable del cosmos. Si el hombre es en su sola cara o en su corazón 30.000 valles concentrados, el que pisa un valle o lo estropea, ¿está estropeando algo del hombre? Ahora estamos entendiendo la realidad. Si todos los atardeceres juntos están en un corazón que siente, como el de San Francisco de Asís cuando se moría, toda la carne del atardecer palpitante está en el corazón de un hombre, el que estropea con un grito un atardecer está rompiendo un corazón de hombre. Nos vamos a enterar de una vez que estas cosas no se pueden tocar, que no se pueden pisar mariposas sin pisar ojos humanos al mismo tiempo, que no se pueden pisar alegrías o sentimientos o atardeceres o amaneceres o matar pájaros sin matar sentimientos humanos. Hasta que no entendamos esto, no somos habitantes de la tierra, somos inquilinos de la tierra. ¿Ustedes han alquilado alguna casa? Pues tengan cuidado porque cuando se da al inquilino la deja perdida. Así estamos haciendo nosotros. Como son 80 años, estamos aquí en la casa, la habitamos y nos vamos y la dejamos hecho un asco. Tan panchos, tan panchos. Estropear una casa, estropeas algo tuyo. No hablo del marqués, no, hablo de cada uno de nosotros. Cuando se quema algo, algo muy nuestro se quema siempre. Bueno, esto ha quedado en sermón, porque ahora viene Monó. Jack Monó, el azar y la necesidad. ¿Qué dice Jack Monó? Jack Monó dice que esta hermandad, esto no lo dice, hay que leerlo, digo, hay que traducirlo para entenderlo. Que esta hermandad del hombre con todo el cosmos es tan profunda y tan seria que se debe hablar de un azar cuando se trata de la aparición del hombre. En otras palabras, que el hombre que está aquí pudo no haber venido perfectamente. Más bien, las posibilidades, probabilidades estaban porque no llegaran. El cosmos tuvo que sembrar tal cantidad de semillas para que la lejanísima probabilidad de que apareciera el ser humano, el pensamiento, llegara, que es una dispersión tan inmensa, tan de miles de trillones de realidades, que el hombre ha venido gracias a la inmensa siembra y a la cantidad infinita de semillas que se pierden. Esto quiere decir que toda la dispersión del cosmos está aquí para aumentar las posibilidades de aparición de la mente. El hombre a punto estuvo de no llegar jamás. Bastaba que la combinación viniera de otra manera y no habría llegado nunca. Si la combinación, por tanto, era de uno sobre la posibilidad de que llegara, era de uno sobre millones, entonces estos millones se habrán puesto aquí y se habrán realizado para que la posibilidad se diera. Entonces, ¿qué dice más Monod? Monod es muy difícil de leer, como saben todos los que no son científicos como yo, pero la última parte, el reino de las tinieblas, si hay que leerlo y se entiende perfectamente y se ve lo que quiere decir Monod. En realidad, dice Monod, tampoco la complementación o el logro de la altura total del hombre se logrará, sino esa base de una inmensa y dispersa siembra. Las ideas que estamos lanzando hoy y que se han lanzado durante millones de años andan por ahí fluctuando en el espacio. Están las ideas. Que alguna vez se concentren y de ellas salga un mundo nuevo es posible, pero muy improbable, porque hay que llegar a muchas combinaciones también. Él propone como solución la socialización del pensamiento. Otra vez, la ruptura de la insularidad. Cuando el hombre logre que todo lo que se piense de positivo en la tierra se pueda almacenar en algún sitio y esté disponible para la mayoría o la totalidad de los habitantes de la tierra, el hombre no solamente habrá dado un salto cuantitativo de cantidad, sino cualitativo. Ahora, la socialización del pensamiento, el poner a disposición de todos los humanos, todos los circuitos posibles de pensar, hará que el pensamiento no sea, no que sea más rico, sino que sea otro. Tan rico será que será diferente. Así pues, el hombre insular debe ser vencido y pasar a la socialización del pensamiento y de la riqueza humana. En realidad, el pensamiento que el hombre debería lograr es el que patrocina Conrad Lorenz, del que he hablado ya, y es que el hombre solamente puede llegar a una madurez humana cuando de alguna forma la realidad de todo el cosmos esté presente en sí mismo, que no sea él el que la rechace. No hay nada que no nos interese, nada, absolutamente nada. Mientras el hombre sea capaz de decir esto no me interesa, este hombre queda pauperado automáticamente y la humanidad no avanza. Todo interesa, la más lejana estrella también. El metal o no metal que haya en otra estrella también interesa. Llegar a las estrellas para decir cosas ya exorbitadas interesa también. Es decir, es de luego el conocer y profundizar la realidad de nuestra tierra y de nuestro ser y nuestro pensamiento. Pero es que además el hombre que es insular, el hombre que no forma parte de la cosmología general, está sometido a los pecados de Lorenz, que ya hemos leído, y uno de ellos es el más serio que está sucediendo hoy y que el biólogo francés Jean de Grouchy ha estudiado en Los Nuevos Pygmaliones. No sé si está traducido el libro. Es un libro que horroriza. La humanidad degenera. Primero en sus sentimientos. Es curioso. Sus sentimientos significa que el hombre de un mundo superpoblado es cada vez más cruel. El hombre tiene el sentimiento íntimo, subconsciente, subterráneo, de que no cabemos en la tierra. Y como no cabemos, el hombre lo que hace es hacer ese espacio con los codos y tirar al agua, estamos en la isla, tirar al agua los más que pueda. Porque el espacio ya no nos basta. Es el sentimiento de las ratas que metidas en una jaula, cuando está superpoblada la jaula, se comen y se matan. Y desde luego no procrean. El tema de la sexualidad y homosexualidad que junde por el mundo para Grouchy es evidente. Es una sustitución de la superpoblación. El hombre en sentimiento subterráneo sabe que no cabe en sus sucesores en la tierra y por tanto se dedica a usar de sus potencias de una forma también subterránea, controlada, improductiva, porque sabe que no cabe. Esto por un lado. Segundo, es que la humanidad además cada vez es menos inteligente, porque al aumentar la cantidad de los hombres que habitan la tierra, no aumenta en proporción la calidad intelectual de estos hombres. Por tanto, cada vez crece más el tercer mundo y se tercermundiza más el primero y segundo mundo. Es una visión tremendamente pesimista. La he colocado aquí donde la coloco para que no sea el pesimismo el resultado, que no debe serlo. Pesimista quiere decir que mientras el hombre sea insular o peninsular, mientras el hombre cultive su parcela sin cuidar de la del vecino, o mientras el hombre pida que llueva en su tierra y que caiga un rayo en la del vecino, este hombre no puede prosperar, degenera y se estropea. Y las soluciones a corto plazo que implantemos, como es, por ejemplo, erradicar el terrorismo, son soluciones de aspirina. De aspirina. Quitan el dolor de cabeza, pero la causa no la quitan. Es una llamada a la responsabilidad humana. Evidentemente que el terrorismo y la droga son insostenibles. Evidentemente. Pero si son insostenibles, ¿por qué se dan? Porque se dan. El combate hay que ir mucho más adentro. Hay que hacer al hombre responsable y hacerle entender al hombre que el que mata, no mata, se mata. Entre el que mata y el muerto hay una diferencia, y es que el muerto, el muerto, es el menos muerto. Y el que ha matado es el más muerto. Eso no lo saben los que matan. Y es la única forma. Dar a entender al hombre que envenenar el agua, de alguna forma es envenenarse a sí misma. Ese agua volverá a ti. Todo es un círculo, un círculo. Todo retorna. Todo es entropía y eutropía, y no hay forma de salir de ella. Así que, Grouchy nos llama la atención sobre la responsabilidad de los nuevos Pygmaliones. ¿Por qué le llama Pygmaliones y termino? Sencillamente, Pygmalion, como ustedes saben, era aquel mitólogo, el del mito griego, que se fabricaba el esclavo a su antojo. El My Fair Lady, que ustedes conocen, ¿no? Fabricarse una persona a su gusto. Y cuando la tienes aquella persona, te sobrepasan, no hay forma de controlarla. El aprendiz de brujo es igual. El brujo no es peligroso, porque tiene las fuerzas en las manos y las domina. El aprendiz sí, porque cuando las ha soltado, no las sabe, recoge. Esto no está pasando en la humanidad. Somos aprendices de brujo. Hemos soltado las fuerzas, y como no las tenemos nosotros, no las podemos dominar. Ahí está la bomba atómica, por ejemplo, la superpoblación, el dominio de la política, la democracia. Son fuerzas que hemos soltado, el caballo, pero ahora la rienda se nos rompe entre las manos. Hay más caballo que rienda. Hay más puerta suelta que poder de retener esta puerta. Pygmalion era un hombre, pues, que fabricaba a otros hombres, creyendo que los tendría a su gusto. Ustedes piensen en el mundo feliz de Huxley, por ejemplo, lo entenderán enseguida. El hombre fabrica hombres, prometa a su gusto, ideales. Pero no se da cuenta que esos hombres se le van de las manos rápidamente. La humanidad está fabricando un futuro humano, por tanto, unos hombres, hijos nuestros, que nos matarán si no tenemos cuidado. Eso dice Huxley. Es horrible pensarlo, ¿verdad? Nosotros ya estamos matando a nuestros padres, lo que harán con nosotros nuestros hijos o vuestros hijos. Así que hay que pensar, pues, en la responsabilidad mundial, global y cósmica, que tiene el hombre que es un microcosmos, que al matar un río mata una arena suya, que al matar una mariposa está pisando un ojo, que al matar una tarde rompe el corazón. Debe saber que al dejar de decir la verdad o al adoptar una solución a corto plazo, aunque sea aparentemente buena, como es crear hombres a nuestro antojo, siempre significará desatar de Clanchier, que dice él tantas veces, fuerzas que después no podremos parar. Estas fuerzas nacen ya en el mundo físico. Y el mundo físico la ha estudiado un, este sí que es un hombre que hay que admirar, Jean Chagot. Jean Chagot ha estudiado de la física al hombre. Jean Chagot es médico y es el director de la Escuela de Humanidades Francesa. Está junto a París. Es un grande humanista. En Europa posiblemente el mejor que existe. Este libro se lee muy fácilmente, es muy fácil de leer. Quizá un poco simplificado, los físicos dicen que ha simplificado demasiado, pero ha logrado hacer asequibles a casi todo el mundo los problemas, digamos, del mundo físico, de la medicina, de la bioquímica. Y las ha pasado a una filosofía. Digo que se lee muy bien el libro. Jean Chagot, de la física al hombre. Podemos citar la editorial. Tampoco sé si estará acabado, agotado. Ediciones Guadarrama, López de Rueda 13, es la colección Punto Omega. Ustedes saben que esto lo dirige Vintilahoria, ¿no? El han instilado un buen pensador. El número tres de la colección. Charon es el que nos dice que el hombre empieza en la física, en la física corpuscular o nuclear. Si el átomo es en realidad una tensión o una electricidad, no debemos olvidar que justamente el hombre y sus ideas son tensiones y son electricidades. Podríamos decir, según dice Charon, que la materia en su profundidad está constituida por causas y efectos, por inmaterialidades. El alma de la materia no es material, son tensiones o posibilidades. Y esta se lleva al extremo en la mente del hombre, que es una materia inmaterial en realidad. Bueno, dejaremos aquí, vamos a descansar un poco y entraremos en la próxima pequeña lección en Jean-Jacques Cervantes-Schreiber, en el desafío mundial, que ya es pan caliente, que vamos a comentar rápidamente. Vamos a descansar un poco. Gracias.